¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Pokémon Inclement Emerald vs. Log! Como podéis observar estamos frente a Vita y Leti, el combate por el séptimo, la séptima medalla y no es un combate normal porque este combate es totalmente random. Ya os lo dejamos caer, os lo decimos así. Pero antes, antes de llegar a estos líderes hicimos todo el combate del gimnasio que si no lo visteis os lo estaremos dejando por aquí donde hubieron muchísimos muertes y sobre todo lo más guay es que ahora mismo estamos igualados en muerte. De hecho, estaréis viendo un zoom con las cámaras, ¿vale? Y con las muertes y estaréis viendo más o menos cuánto hay. Gente, es todo gracias al dios Chinchino. ¡Puto Chinchino! Que se la está sacando, está siendo un puto dios de la serie. Todo el mundo decía que el Pokémon más roto era el Bicabolt. Olvidaros. Lo estuvimos hablando J y yo fuera de cámara. El Pokémon más roto de esta ROM, de este juego, es Chinchino. Es que está literalmente mal de la cabeza, no tiene sentido, ¿eh? De hecho, estad atentos porque igual en el canal traigo un inclemente, verás, solo con Chinchino. Al final del vídeo vamos a hacer una ruleta de Rotom. Vamos a... porque puedes capturar un Rotom en la central eléctrica. Y al final del capítulo haremos una ruleta para ver qué forma se lleva cada uno de Rotom, ¿vale? Así que quedaros hasta el final porque hay ruletita. Decir que J no hizo ningún cambio en el equipo. Exacto, lo estoy viendo ahora mismo. Yo hice muchísimos cambios. De hecho, llevo un equipo súper random. Cambía a todos, gente. Vais a flipar porque llevo un equipo muy random porque paso de comerme la cabeza para esta mierda de combate. Porque es un combate inverso, mítico. Veneno le pega por dos a Psíquico, para que luego sepáis. Es un combate inverso. Entonces llevo este equipo que estáis viendo aquí, gente, muy random para la risa. Sí, sí, ripeo, pues ripeo. Llevamos a Soul, que es nuestro Delivir. Llevamos a Arbos, a Merlo, a Ale, a Alexis y a Put. Bueno, Soul lo llevo para que meta Strain Speed como un loco. Va a Choiset, Strain Speed a muerte, que tiene la habilidad que lo convierte en tipo hielo. Llevamos a este Swallow, que va con el Black Slut, para que se cure un poquito en cada turno. Y nada, para meter Slugbone como un loco. Llevamos a Primi para meter Close Combat como un loco. Lleva la Sperdelt, que potencia los movimientos súper eficaces. En teoría, el Psíquico le pega por dos a... Perdón, en lucha le pega por dos al Psíquico. Después llevamos a nuestro Hercross. También, Adamant y para meter Close Combat, porque en teoría le pegamos por dos. Llevamos a Nido, Queen, para meter Poison Jab como loco. Va con la South West. Y llevamos a nuestra nueva Mega, a Mega Blaziken, que lo conseguimos en una ruletita hace poco. Va Adamant, tal, para meter Break Break. Y ya está. Voy así, gente, que salga lo que tenga que salir de aquí. No me voy a comer la cabeza en este combate, porque ya os digo que paso de rayarme de que le pega. Que ya me cuesta prenderme la tabla de tipos, que sigo pensando que Tierra le pega por dos a Fantasma. Y Psíquico le pega por dos a Fantasma, como para tener que rayarme ahora con esta mierda. Así que paso. Bueno, mi equipo es este. Vale, vamos con los mismos. Y yo voy a abrir con Balinha y con Elvis. No tengo ninguna estrategia. Simplemente que yo sí que me lo voy a tomar en serio. Y vamos a sacar este combate como sea. Así que, bro, va a ser un combate bastante divertido. Sí, sí, va a estar súper divertido, pero a mí me encanta. Aparte, bueno, estuvimos hablando Jota y yo. Creemos que van a tener dos megas, porque son dos. Y alguien me spoileó en algún comentario que tenían una mega inventada. No sabemos si es verdad o no. Bro, puede ser. Estos tenían a Lunatón y a Solrock. Igual tienen mega inventada de estos dos, ¿eh? Pues ahora lo veremos, bro. Vamos para allá. Bueno, yo hablo con Delivir y con Arbos. Soul para meter Estreña y Speed hasta que muera y ya está. Vamos para allá, bro. Venga, vamos allá. Let's go. Vamos a ver. Uf, Vito y Leti, que ya nos habéis dicho en los comentarios que no por ser combate inverso es complicado, sino que ya de por sí es complicado. Bueno, bro, vamos para allá. Que sea lo que tenga que ser. Eso es. Vamos a ver. ¿Te imaginas que ahora tienen dos Pokémon? Lunatón y Solrock. Nacís Pokémon. Vale, Slowbro y Claydol. Perfecto, al 62. ¿Abre con la Mega, bro? ¿Mega Slowbro? ¿Mega Slowbro? No, no creo. No es inventada. Bueno, yo me voy a quitar al Claydol. Yo al Slowbro. Le hago Focus. Streg Speed y Slugbong. ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Mega Slowbro! Es Mega Slowbro. Vale, pues primera Mega, ya la vemos, queda la otra. Que en teoría es una inventada, nos dijisteis. Ah, no es Mega Claydol, digo, hostia. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? A ver cuánto pega nuestro Delivir. Oye, 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 oye. Oye, oye. Ah, bueno, que es eficaz. Lo debería matar, ¿no? Le pego por dos con veneno. Sí, sí, sí. Te lo cargas, te lo cargas. ¿Vamos? Vale. Pero, bro, con veneno no le pegas por dos, ¿eh? Tenía yo mis dudas. Tenía mis dudas. Claro, mataste al Claydol. Ah, me... Me metió el Trick Room. Oh, bro, bro. No sé qué es peor. Me metió Calmine. Vale, tiene un Exegutor. Extran Speed sigue teniendo bonificación. Lo que pasa es que le pego poco a los dos. A los dos, exacto. Pero mira, Soul está para morir. Así que vamos a por Exegutor, Extran Speed. Y en teoría Slugbong le pega por dos. Por cuatro, ¿no? Le pega por dos. Por dos, por dos. Que al psíquico no le pegas por menos dos. De normal, me refiero. Vale, mira, esto es un rollo que te cagas. Te lo carga... No, no, el logro a un punto. Va, te va a hacer psíquico al Elvis. Te lo mata, ¿no? Power Gen. Power Gen aquí. Es que esto es una puta mierda, tío. Lo flincheas, tío. Para, por favor. Para, por favor. No puedo más, eh. Este tío. El Slowbro con un Kalmanj. Que le iba a matar a un Pokémon y lo flinchea, tío. Se ha quedado a un PS literal. Era cuestión de tiempo. ¿Y con qué lo he flincheado? Bro, bro, lo he flincheado. Con Zen Headbutt. Con el Zen Headbutt, claro. Que tendrá un 1% de flinchear, yo que sé. Vale, Solar Beam y el Exegutor. Bro. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, que te pega por dos. ¿Pero por qué me hace Solar Beam sin cargar ni nada si no está el Sol? Sin gema. ¿Tiene una habilidad inventada? Puede ser, no lo sé. No lo sé. Bueno, pues me he muerto. Y me confundé. Concéntrate. Concéntrate. Vale, el Exegutor tiene una habilidad inventada que puede pegar... No me suena. Yo lo tengo y creo que he visto que tenía las habilidades normales. No lo sé, no lo sé. Igual ha habido alguna animación que no hemos visto. Hacer Vacuum Wave por si tuviese algo de prioridad. Vale. Ok. Slowbro fuera. Tiene una habilidad... Vale. Cloroplast. Que es inventada. Sí, vale. Cloroplast. O sea, hace que pueda atacar sin cargar. Bueno, espectacular, ¿eh? Me encanta. Perfecto. La verdad que me encanta. Bueno. Yo voy con Elvis ahora mismo un por dos. Pero nada, voy con Merlot. Eh... Pues me tengo que quitar al... Al este. ¿A quién? Al Exegutor, hostia, sí. Vale, no te... No te pegues, Soul. No te pegues, no te pegues, no te pegues. No te... Vale. Si tenés pit al este que le pego menos dos. Bueno, va a morir Soul. A ver cuánto le... Igual le pegas fuerte. Ah, le voy a quitar lo mismo. Ahí está. Ah, vale. Es que ya la has pegado antes. Y... Sogar Bean. Vale. Soul fuera. Te he pegado por dos. Ahí está el Exegutor. Vale, yo cual me quito. Vale, a ver qué hace el Claydol. O en teoría soy más rápido. No. Silgan Bean me pega... Te he pegado por dos, por dos, por dos. Vale. Lo aguanto. Close Combat lo debería matar de un golpe. Le pego por dos. Le pegas por dos, le pegas por dos, le pegas por dos. Lo matas, lo matas, lo matas, lo matas. Vale. Vale, llevo dos cuerpos ya, eh. A ver, a ver si se ponen bien las dimensiones, tío. No reunirlo. Lo aguanto, tío. Porque me tienen que aguantar todos a un PSD. Joder, siguen las putas dimensiones de mierda. Ah, vale. Vamos con este. Hostia. Vale, bro, Lunatone. Ahí está. No es mega, eh. No es mega. Vale, con... Psíquico. Eh, eh, no. Adiós. A tomar por culo, Elvis. Llevas el chaleco a salto. Vale, vale. No me pega... Hostia, me pega neutro. ¿Por qué me pega neutro? Solar bien aquí, vale. Primi fuera. Nah, voy a ripear, eh, bro. Bro, eh... ¿Vas a ripear, seguro? Yo creo que sí. O sea... Le hice mega cuerno. Shadow Ball con la gema. LOL. Gema fantasma. Para pegarle a los tipos... No, porque... No entiendo nada. Me acuerdo que no falla. Vale, debería matarlo. Le pego por cuatro, en teoría, ¿no? Le pegas por dos, por dos. Ah, no, le pegas por menos dos, porque claro, al psíquico ya le pegas de normal. Pero es roca. No entiendo nada. Y siguen las dimensiones, me siguen pegando antes, tío. Joder, tío. Puto Trick Room de mierda, eh. Qué asco, tío, de verdad. Grass Knot. ¿Vale? Poison Jab. Lo matas, ¿no? Vale, eh. Tengo que dejar caer aquí un cuerpo, no pasa nada. Drain Punch, Assault Rock. Vale, bien. Ya soy más rápido, coño. Vale, me quedan dos Pokémon, eh. Y a ellos... Llevo cuatro cuerpos, eh. A ellos tres, pero tengo el Exegutor para caer. Vale. Ah, vale, vale, perfecto. Reuniclus. Lo tienes ya. Vale, le hago. Va, por favor, cargátelo, por favor, por favor. Vale, le tengo que hacer Brick Break aquí. No, 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 no. Rip, ¿verdad? Me muero los dos. Rock Police. Vale, al Exegutor le pego. Escúchame, escúchame. Con Earth Power le pegas por dos. Sí, vale. Earth Power aquí. Voy a quitar a Balinha. Vale, Mega Blaze. Era por Balinha con Zen Headbat. Vale, si me cargo los dos. En este turno puede ser, eh. Pero al Rey Nicolos no lo voy a matar de un golpe, ¿verdad? Sí, sí, yo casi me lo cargo, eh. Si tú tienes más ataque, te lo cargas, te lo cargas, te lo cargas. No puede ser. Bueno, yo iba por tres en ataque, también es verdad. Y de un Earth Power te lo cargas con esta. Claro que sí. ¡No! Calma. Vale, pero sigo siendo más rápido. ¿Y qué hace el Exegutor? No me mates, no me mates, porfa. Mete el Rift, Rumi. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se quedó un PS, tío, ripeo. No, no tienes nada de prioridad. No, tenía solo el Deliver, tío. Pero no te mata, eh. No te mata. A uno de los dos te lo quitas. No creo que te mate. Trueno. Bueno, y me acierta. Y me paraliza. ¿Lo aguanta? A ver. Y me paraliza, tío. Solar Beam, vale. Nada, ripeo. Vale, bueno, por lo menos no te cargas a uno. Pero aún me queda, está el Trick Room, le queda aún el... El Sol Rock. El Sol Rock, tío. Y está el puto Trick Room. Vamos a ver qué hace. Qué puto asco, tío. Qué mala suerte. Se queda un PS, tío. Trueno, que no me vuelva a fallar. Y te pega por dos. No, te pega por cuatro. Crítico. Crítico. Trueno, primer turno. Me acierta, me paraliza. Trueno, segundo turno. Me acierta, crítico. Rip. Rip. Yo me lo paso. ¿Cuántos cuerpos? Cero. Joder, tío. Bueno, gente. Pequeño corto, ahora volvemos. Compañeros, ya estamos por aquí. Pachi ya se ha pasado el combate. La verdad que aún así es un combate muy complicado. Y ahora nos toca entrar a esta central, ¿vale? Porque tenemos aquí que recuperar. A mis amigos, ¿no? A los del Team Mamma. A los del Team Mamma, qué asco. Venga, bueno, vamos para adentro y vamos a ver si tenemos otro combate contra Magno. Bueno, gente, buenas noticias. Ya nos venden, por fin, las Focus Shards. Y, bueno, yo tengo al equipo que estaba llevando estos capítulos, ¿vale? Lo estáis viendo ahora en pantalla, está exactamente igual. Y, bueno, no, tengo un cambio. Llevo a Blaziken en vez de a Medicham. Soy gilipollas, lo llevaba con lanzallamas, ¿vale? Le puse Fire Punch, que soy idiota. Va con estos ataques. Bueno, yo voy a enseñar el único cambio que he hecho, que es... Hemos metido a Franklin, ¿vale? A nuestro emboar supertocho, que va con intimidación. La habilidad oculta va con Choice Band. Y, bueno, va bastante bien de ataque. Lo malo es que es muy lento. Y va con los siguientes ataques. Ningún cambio más. Vale, bro, hay combates obligatorios. Hay dos, de hecho. Es uno solo, ¿no? No, porque sé que... Pero el de las escaleras no creo, ¿no? Sí, el de las escaleras para que te deje pasar va a querer pelear, seguramente. Joder, qué asco. Bueno, bro, vamos para allá. Yo abro con Chinchino. Encima de tu cabecita vas a tener un contador con las veces que cambies a Chinchino. Venga, vamos allá. Bro, acabo de ripear y tú sin cuerpo. Así que no empieces, ¿eh? Mira, lo tengo que cambiar porque me saca un Torcon. Bueno, pues el contador a uno, no pasa nada. ¿Y a quién le saco al Torcon? Vale. ¿De qué tipo es? ¿Es tipo fuego solo o fuego roca? Fuego roca. Te pega verga, ¿eh? Earth Power. Vamos. Vamos. Vale, vamos con Psíquico. Ah, tenemos Solar Blade. No. Voy a hacer Zen Head Bat. A ver si lo flinchamos. La verdad que Himno es un tanque en este juego de la hostia, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lava Plum. Vamos a ver cómo... Nada, te pega poco, ¿eh? Pega poco. ¿Y para qué está? Para que... Ah, para que... Claro. Vale, pues... Voy a hacer Zen Head Bat. Aunque le pegue menos porque estoy quemado, no pasa nada. Tengo que seguir. Tengo que seguir porque me pega muy poquito. Nada, vuelves a flinchear, bro. Así es increíble. Tu puta suerte de mierda, tío. Yo voy a seguir. O sea, quiero flincharlo. Quiero flincharlo. Si estoy haciendo esto para flincharlo. Sí, claro, claro. Como tienes un 80% de probabilidad, tú... Sí, da lo mismo. Me pega, verga. Eh, bro. En inferior. Perfecto. A ver, voy a hacerle Psíquico. Que le pega bastante por el apartado especial. Ah. Ah, que tiene mordido. Tiene triturar. Lo aguantas, Kuga. Kuga, Kuga. Madre mía, pega, ¿eh? Pega, pega. Joder. Joder. La verdad que pega, sí. Joder. Rock Blast, qué cabrón. Rock Blast, ¿qué es? Ah, vale, no. No es hacerle Rock. El que te pega cinco veces. No. Vale, Psíquico y nos lo cargamos. Vale. ¿Qué me va a hacer a mí el hijo de perra? Bueno, la verdad que estoy contento con... El himno está bastante bien, ¿eh? O sea, creo que le subieron las defensas y el ataque. Toma, cómemela. Hola. Vale, Kledal. Vale, es que el cabrón está... Kledal. Vale, voy a sacar... Uf. Cuidado, a ver qué te hace. Shadow Wall. Vale. Earthquake. Vamos a ver cómo pega el referior. Me mata, me mata. No. Ah, no, lo aguanto bien. Lo aguanto bien. Pues me la tengo que jugar. Si no, pues bueno, pues cae aquí nuestro buen amigo. Ah, ¿por qué es más rápido? ¿Por qué más rápido? No lo aguanto, verdad. Vamos. Moon Blast. Te lo cargas. ¿Por qué más rápido? ¿Más rápido Kledal que...? Puede ser. Todo X es muy, muy, muy lento. Bueno, venga, bro. Ahora te quejarás. No crítico de bajar el ataque especial. Tengo la habilidad y el objeto. Así que no empieces. No, pero eso me lo has dicho tú muchas veces, ¿eh? Tengo la habilidad y el objeto. O sea, tengo igual un 60% de probabilidad, un 70. Y de bajar el ataque especial también. Claro, los efectos secundarios. No tengo nada de tipo agua. Vale, voy a curar. Mientras tú te lo pasas, bro. Vale. Supongo que esto está en la comida rápida hasta que pase algo. A ver qué hace. Psíquico. Pega, ¿eh? Ya, ya. Ya sé que pega. Pega bastante, el hijo de puta. Creo que está chetado en este juego. Puede ser, eh. Puede ser. Pega y aguanta un montón, tío. Pega demasiado. Buah, es que no le quito nada. Tengo que cambiar. No, voy a dejar caer a Flygon. De hecho, gente, habréis visto que ya no hay cámara rápida porque me mete crítico. Bueno, no pasó nada. Iba a haber cámara rápida. Vale, bro. Me parece a mí que el que está en las escaleras va a ser administrador. Así que hacemos ese combate. Ruleta y chao, ¿eh? Sí, va. Espera, espera. Espérate, espérate. Espérame, espérame. Lo matas, lo matas. Lo matas. Uy, igual te mata, ¿eh? Es que es rapidísimo. No sé por qué, tío. No, yo soy muy lento. Soy muy lento. Me mata. No, no te mata. Uy. Vale, y del Darker Lariat. Vale, es que tenía que haber cambiado al Flygon y haber sacado a Franklin. A nuestro buen amigo Franklin. Bueno, un cuerpecito. Bro, ¿dices que hay que hacer un combate obligatorio? Perfecto. Bueno, despedimos. No, no sé. Bueno, gente. Pequeño corte. Hacemos el combate este que va a ser administrador. Yo creo que 100% y hacemos la ruletita de roto. Bueno, gente. Ya estamos por aquí y, bro, vamos para allá, ¿eh? Cuidado que este me huele a administrador, ¿eh? Vamos allá. Ah, no. No quiere nada. A ver. Quiere, quiere. Mierda. Ah, perfecto. Sí, es combate... Sí, será administrador, ¿eh? Ah, no. Tres, tres. Tiene tres. Vale, empieza con Flygon. Flygon. Vale, le pego con hielo. Le pego por cuatro. Sí. Sí, se lo cargas de un cono de esos, mira. ¿Qué imaginas? Nada de eso. Qué locura. Ah, no es la Mega, ¿no? Lo que pasa es que tengo que cambiar. Ah, podría haberle hecho Tile Slap porque ahora tengo que cambiar. Bueno, si me saca tipo tierra, ¿no? A ver. A ver, que te saca Drapion. Uf. Uy. Vamos con Jessica. Cuidado con Drapion que está literalmente mal de la cabeza, ¿eh? Lo sabemos todos. A ver, Dragon, cárgate al Flygon, por favor. Papi, papi. No, se lo cargan. Me va a meter a mí un Dragon Cloud. Me va a matar. No me lo creo. No, si tiene un nivel menos que tú. Ah, vale. No, pero digo, si va a Choice. Eso más rápido. A ver, ¿qué me hace? No creo que te haga nada para mí. Para el... Terremoto, ¿te imaginas? Icefang. ¿Qué Icefang? Uf. Pues sí que tenía. Me mata, me mata, me mata. Si no lo voy a matar de un golpe, me mata. Yo creo que sí te lo cargas, a ver. Te lo cargas, te lo cargas, bro. No te mata, no te mata que va por el apartado físico. No te mata, no te mata, no te mata. Físicamente aguanta mucho Jessica. Ahí está. Joder, chaval. Como Icefang, hijo de puta. Icefang, va con Icefang. Lo intimidamos y me va a hacer Icefang, ¿verdad? Que me pega por cuadro. Foco, foco energía, bro. Para meterte más críticos todavía. Va a meter críticos como un loco ese cabrón, ¿eh? O sea, ya de por sí mete críticos. Buah, qué putada. Ya de por sí mete críticos ese puto loco. Qué putada. Solo le pegas con tierra, bro. Solo le pegas... Buah, pues tengo que dejar caer. Pero es siniestro veneno. Sí. O sea, con Fire Punch le pego neutro. Sí. Pero por dos solo con tierra, bro. Vale, y tiene un Crobat detrás, ¿eh? Ya, ya. Cross Poison. Vamos a ver si pega crítico. Obvio que sí. Pero te pega menos dos, ¿no? Con eso. Que va, que va, que va. Crítico. Te va a meter crítico casi todos los golpes, ¿eh? Te lo claro. Sí, yo creo que todos los golpes. Porque metiéndose eso más llevar al objeto y la habilidad... Vale, Crobat. Voy a sacar a Zapdos. Super fan. Que eso me quita siempre mitad de vida, ¿no es? Es este ataque. Sí, sí. Hiper conmigo, sí. Dios, Dios, Dios. Es que pega mucho, tío. Uf, voy a sacar a Cubo. Me mata, me mata todo ese cerdo. Bueno, lo vuelvo a intimidar, ¿vale? Y así saco a Kata. Tóxico. Da igual porque los críticos da igual la intimidación, creo, ¿eh? ¿Sí? Claro. Creo, ¿eh? Pues entonces te... Si no me pega crítico, lo aguanto. Vale, lo bueno que me protejo el turno. Vale, me cae otro cuerpecito y Kata debería ser más rápido, por lo que voy a hacer Earthquake. Y me lo cargo. Bueno, vale, tengo que... Tengo que comerme un vuelo. Buah, es que no lo voy a aguantar. Hostia, hostia. ¿Y el veneno qué? Tengo restos, ¿eh? Aguanta a Skuga. Vale. Psíquico, aguanto el veneno, debería. Como tengas As, estás jodido. Te lo cargas de una. Pero si tienes As, no tienes As. Vale, bien, me lo paso. Vale, vamos a sacar a Balinha y al Krobat supongo que me lo cargaré. Vuelo. Vuela, hermano. Vuela alto, hermano. A ver, va a ser más rápido que yo. No, pero no te mata, es imposible. Ya, ya, pero por echarme un Cosmic Powder y después el Stone Edge. Bro, se aparta, ¿eh? Nos deja pasar al infierno. No falles el Stone Edge, por favor. Que te va a fallar a ti un ataque, bro. Te estás loco, ¿eh? Pero, ¿qué te piensas? Bueno, te lo mato. Pues bueno, bro, eh... Ah, pero hay un problema. ¿Cuál? A ver. Yo no puedo grabar la ruleta, vas a tener que tirar tú las dos. Bueno, gran problema. Así que, gente, preparamos la ruleta de los Rotom y ahora volvemos. Bueno, gente, ya estamos por aquí. Como podéis observar en pantalla, ya tenemos todos los Rotoms en una misma ruleta. Tenemos el Rotom Ventilador, corta césped, lavadora, horno y frigorífico. Bro, ¿te quieres hacer la casa? ¿Qué Pokémon quieres tener? Vale, pero aquí podríamos hacer algún trato, ¿no? A ver, cuéntame. ¿Por qué? ¿Qué tienes pensado? Por ejemplo, el ventilador no lo quiere nadie. Exacto. Y yo el de tipo hielo tampoco. Y el de tipo planta tampoco. Así que... Sí, el de tipo planta puede ser, pues. Yo diría de jugarnos el lavadora o el horno solamente. O sea, me has hecho hacer la ruleta. Hemos buscado todos los Rotom para ahora volver a cambiarla. Genial. A ver, espera. ¿Tú qué prefieres? Te voy a escoger, ¿vale? A ver. ¿Qué quieres? ¿Rotom lavadora o horno escogiendo tú? ¿O revivir a un Pokémon? No, no, yo quiero Rotom. Quiero Rotom. Vale. Me da igual que Rotom, pero... Si quieres, te tiras tú una ruleta de Rotom lavadora o horno y yo me revivo a un Pokémon. Y me quedo sin Rotom. ¡Trato! ¿Hay trato? Tenemos trato. Tenemos trato. Vale, pues tírate la ruleta de lavadora o horno y yo me revivo a un Pokémon. Lo digo ahora. A ver, ¿a quién me revivo? Lo voy a mirar. Vale, pues yo revivo a... ¡Uf! ¡Guau! Es que es chungo, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué tienes por ahí? Es que tengo mucho, tío. Hostia, es que hay mucho, ¿eh? Es que tengo. Estoy entre Venusur, Metagross o Magmotar. A ver. Venusur tiene que hacer algo. Es que Venusur estaba tocho y lo usé poco, tío. Y es que aparte lo usé contra el equipo Magmo. Obviamente iba a morir. Y es tu Pokémon inicial favorito, tío. Vale, pues sí. Venga, revivo a mi inicial a Venusur. Se viene para la cajita de los vivos. Perfecto, pues. Y libero ya a Rotom, ¿vale? Vale, bro. Pues tirate tu ruletita para ver qué Rotom te toca o lavadora horno. ¿Cuál prefieres? A ver, yo sinceramente prefiero lavadora porque no tengo ningún Pokémon de tipo agua. Pero los dos están tochos, ¿eh? Sí, están muy tochos los dos. Así que, bro. Vamos a hacer que gire. Yo me voy a cerrar los ojos, ¿eh? Venga, vamos. Tres, dos, uno. Según lo que digas. A ver, que no veo. Espera. Vale. El que no querías, bro. O sea, el que menos querías. Vale, genial. Bueno, no está mal. Joder, está de puta madre. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, pues este enorme Rotom horno se va a llevar en el monte de Pato. Grande Pato. Enorme Pato. Y bueno, bro, ¿qué te parece si lo dejamos por aquí? Sí, sí, suficiente. ¿Mañana o mañana? El jueves ya encaramos todo el evento del Team Aqua. Y bueno, supongo que tendremos combate. Team Magma, Team Magma. Bro, aquí va a haber combate tocho haciendo dupla con Máximo. ¿Y no tenemos combate contra Kiles y su Callogre? Primero hay que acabar este evento, que es combate doble haciendo dupla con Máximo. Y después vamos ya a la Caverna Abisal, que ahí ya es el evento del Team Aqua. Ah, qué ganas, es verdad. Que prepara el culito, bro. Qué guapo ese Kiongre. Con tu gran amigo Aquiles. Aquiles, que se la tengo guardada. Yo al Kiongre le voy a meter 5 Bullets Sheets por el culo con Chinchino. Mira esto, mira esto. Se va a comer 5 Bullets Sheets que lo voy a matar de un golpe al hijo de puta. Bueno, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Así que bueno, el jueves nos vemos con más. Así que si habéis llegado hasta aquí, dejándoos un like, unas suscripciones y mucho más que decir. Salvo que bebáis vuestros 2 litros de agua diarios. Nosotros nos despedimos. Un saludo hoy. Un enorme abrazo a todos. Chao, chao.